La Delegación de Educación, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos ha hecho pública la normativa que regirá la matriculación en la Escuela Municipal de Música en el próximo curso académico 2011-2012. Las especialidades abiertas a matriculación son clarinete, flauta, guitarra clásica, guitarra popular y piano. El próximo lunes 6 de junio se abre el plazo de matriculación para guitarra clásica, guitarra popular y flauta travesera, que se mantendrá hasta el día 16. Mientras que para piano y clarinete, el plazo permanecerá abierto del 20 al 30 de junio. Las personas que estén interesadas en formalizar la matrícula podrán hacerlo en la Secretaría de la Escuela en horario de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de 5 a 7. A su vez, los precios de matriculación de acuerdo a la ordenanza fiscal número 41 son para matrículas de curso completo 60 euros, para matrículas por asignatura pendiente, instrumento y lenguaje musical de primero y segundo 30 euros, y para instrumento, lenguaje musical y coro de tercero y cuarto. El precio será de 20 euros. La Escuela Municipal de Música de Torremolinos es una de las más activas de la provincia, en la que numerosas personas de todas las edades tienen ocasión de formarse en diversas especialidades instrumentales, con un profesorado cualificado y teniendo ocasión a lo largo del año de demostrar ante el público los avances experimentados. En junio, quienes quieran iniciarse en el apasionante mundo de la música, tienen una magnífica ocasión para matricularse en su instrumento favorito y poder desarrollar así su faceta más artística.